Hola a todos, ¿qué tal? CJ, que aquí estoy otro día más jugando a The Legend of Zelda Majora's Mask. En el último episodio conseguimos las flechas de fuego después de conseguir avanzar un poco más por la mazmorra. Y hoy directamente ya después de las flechas de fuego, ahora que las tenemos, yo creo que vamos a poder avanzar bastante más rápido por la mazmorra. Y ya habéis visto que estamos en la noche del segundo día, lo cual no es bueno, porque significa que tengo bastante poco tiempo para terminar esta mazmorra. Y tengo un poquillo de miedo, como no me dé tiempo y tengo que volver a empezarlo todo, me puedo morir. En fin, creo que es por aquí, por donde necesito magia, dame magia, magia, muy bien, gracias por la magia, gracias por la magia. ¡Uy, magia, todo magia! ¿Era aquí donde estaba para las flechas? Sí. Vale, vamos a aquello de allí, más que nada porque me pica la curiosidad, ¿sabes? ¡Ah! Iba a saltar, ¿no? Lo peor de esto es que me quedan pocos corazones. Y creo que no tengo ningún hada. Vamos, salta y peta eso. Vale. ¿Me das corazones? No me das corazones. Y lo peor es que va a estar sonado el titi, titi, un rato y es un poco molesto, pero es lo que toca. Vamos a disparar con esto aquí, a quitarle el fuego y volverla a disparar otra vez. Ah, no, no hace falta volverla a disparar otra vez, pensaba que habría que volverla a disparar. Y con esto, ¿qué hacemos? Ah, poder coger el cofre que hay allí, vale. ¡Ay, qué manía de los controles del kingdom! Espera, ¿y eso de allí? Ah, es para subir y bajar sin problema siempre que quiera. Ah, sí, ¿no? Ah, bueno, no, lo puedo disparar estando ahí y me meto. Vale, 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 vale. De todas formas, vamos a meternos por aquí. A ver a dónde, si podemos hacer algo sin tener que bajar primero por aquí. Necesito corazones. No, mucha magia, pero no corazones. Vale. Hola, corazones. En fin, ya está. A ver si voy a tirar por aquí, por esta zona. Pero no recuerdo bien dónde había... ¡Uy, qué susto! No recuerdo... Ah, mira, mira, hay sitios por los que hemos podido pasar. Hay bastantes sitios por los que podemos pasar ahora, gracias a las flechas de fuego. Se nota que es el objeto de la mamorra, pero con muchos, muchos por los que podemos pasar. Pero bueno, vamos a ir investigando poco a poco. Lo que necesitamos primeramente es el mapa de la mamorra. Vamos a mirar que hay allí, que no sé lo que hay. Lo que necesitamos es el mapa de la... Oye, el mapa de la mamorra, no. La llave de la mamorra. No, a vez tengamos la llave de la mamorra, tampoco la del amo de la mamorra, pues podremos... ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, my dog! ¡No! Vale. Bueno, pues nada, vamos a investigar. Uy, uy, uy. Vamos a investigar un poco lo que hay por aquí. Lo peor es que me han quitado más vida. Y... ¡Oh, me queda... ¡Ah, qué bien! ¿Habéis visto cuántos corazones me quedan? Me quedan un montón. Me queda un cuarto de corazón. En fin, vamos a investigar un poco por esta zona y luego ya iremos por otro lado. A ver qué hay. ¡Oh, no! Eh, dadme corazones. ¡Uy, gracias al señor! Eh, muere, muere, muere. De hecho, me voy a convertir en... Es más rápido matar al bicho este convertido. Le meto un par de... De esto. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Vale, me ha vuelto a quitar más corazones. Pero creo que al morir, sí, este bicho lo bueno que tienen es que cuando mueren te dropean tres corazones y es como dar las gracias. Eh, por aquí... ¿Estamos en algún sitio en el que ya he estado? Eh, eh... Por aquí he vuelto hacia atrás. Eh... Vamos a ver si... Me interesa coger la puerta esta de aquí. Vamos a meternos por esta puerta que al parecer hay un cofre. ¡Ah! Aquí ya hemos estado. Vamos a empezar a... Vamos a matar primero al bicho este. Es lo primero, lo más importante. ¡Muere! ¡Muere! Al menos no me congelo si golpeo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bicho? ¡Bicho! Ven para acá. Ven, ven, ven. ¡Ajá! Me ha golpeado. ¿Cómo te atreves a golpearme? Vale. Y vamos otra vez a soltarnos. ¿Y de qué sirve este de aquí? Probablemente vamos a ponernos la lupa de la... Eh... De la verdad. ¿O cómo se llame? ¡Oh, sí! La lupa de la verdad. Le he puesto bien el nombre. Eh... A ver si... ¡Ay! No, quería salirme. A ver si hay algo. ¿No me deja? Ahora. A ver, no me dejaba. A ver, no hay nada. Bueno, no importa. Eh... Ah, claro, porque tengo puesto esto. Vamos a darle a este de aquí. Y luego hay otro más, que es el que tenía un botón. No sé para qué servirá eso exactamente. Pero bueno. Vamos a darle al del botón. Vamos a darle para acá. Y... Vamos a sacarnos esto. Vale. ¡Oh! Que viene para acá el lobo. ¡Hola lobito! ¡Hola lobito, lobito, lobito! ¡Oh! Me golpea. ¿Quién te crees que eres para golpearme, eh? ¿Eh? ¿Te crees muy chula? ¡Ah! Se ha echado para atrás. ¡Qué cerdo! ¡Ah! ¿Y se defiende ahora? Pues mire lo que le voy a hacer. Le voy a hacer así. Y... Salta. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Ah! ¡Ah! Ahora, ahora, ahora. Sí. Lo que pasa es que hace menos daño este ataque. Eh... Eh... El... El... Esto hace bastante más daño. ¡Ah! Hace bastante daño el lobo. El maldito lobo de la nariz. Bueno, menos nos va a dar otros tres corazones. Vale, ya tenemos todo. Y... Me pica la curiosidad por saber qué pasa si pulso esto. A ver. Y... Aparece un cofre. Vale. El cofre tengo que mover esto para coger el cofre. De hecho, puede que no haga falta. Vamos a probar una cosa. Porque me imagino que es lo único que vale el cofre ese. Y por el otro lado, por el de allí, podemos volver hacia donde estábamos antes. Subiendo para arriba, así que... ¿Qué pasa? Voy a probar esto de aquí. A ver si con... Es que no, me da pereza moverlo. Ah, me tengo que subir. Vale. Me da pereza moverlo y... Sí, pero tengo que moverlo. Así que dame un segundo que lo mueva. Para no perder tiempo y... Ah, y de hecho, luego iremos para allá. Coger el cofre e iremos para allá. Vale, pues ya estoy aquí arriba y el cofre no os lo he mostrado lo que tenía. Porque simplemente tenía un hada, ¿vale? Y no... No lo veía interesante. Ah, mira. Aquí está otro cofre. Que probablemente como sea... ¡Oh my god! Vale. No sé por qué me he olido que iba a hacer eso. Voy a hablar para atrás. El caso... El cofre sí tenía una... Vale, gente. Lo siento el corte que ha habido. Ha habido un corte muy brusco. Y no sé por qué. Es que el juego me ha petado. He decidido hacer puff y petarse. Así que, bueno. El caso ya estoy aquí con el cofre. Que probablemente sea otro hada estaraviada. Eh, pues sí. Y he pasado de la hada estaraviada del otro lado. Y lo que tengo miedo es de que... ¡Uy! Me encantan los saltricos que meten. Lo que tengo miedo es que al hacer esto de aquí me vuelva a petar el juego como antes. Vamos a probar. No. Antes me he petado aquí por magia. Ha sido obra del señor o una cosa así. No me preguntéis por qué ha sido magia. A ver. Tenemos dos puertas por las que pasar. Vamos a pasar primero por esta de aquí al lado. No sé. Me pica un poco con la curiosidad saber que hay estas puertas. Que bastante nos ha costado llegar a ellas. Vamos a echarle un poco de magia. Y también me pica la curiosidad. ¿Por qué señaló la pantalla? También me pica la curiosidad la de las rejas de ahí. Pero bueno. ¡Oh! Aquí no he estado. Hay un cofre ahí. Vale. ¿Para qué está el fuego aquel? Bueno, no me importa. Vamos a empezar a destruir estas cosas de aquí. Tampoco me importa si me quedo sin magia. Va de seguro. ¿Ves? Los bichos estos dropean magia. Va de decir dropa en magia. En fin. Yo muy bien. Esta de aquí. Vale. ¿Y de qué sirve? Ah. Mira. Con esto aparece el cofre. Ah. Pues guay. Iba a encender las antorchas. Porque me picaba la curiosidad por saber que había en ellas. Y me da miedo. Vamos a darle a las antorchas. A ver si puedo darles. Un poco más a la izquierda. A la derecha. Vale. Vamos a darle a esta. Vamos a darle a esta de aquí. Un poco más arriba. Un poco más arriba he dicho. Ahí. Muy bien. Una. Y me quedo sin magia. Así que vamos a ver si suerte. Y aquello de allí es magia. Oh. Es magia. Es luz y color. Esto para acá. Para acá. Ah. Vale. Tengo que hacerlo al parecer bastante rápido. Porque... Sí. Bien. Bien. Magia. Pero tengo que hacer esto rápido. Muy bien. Eh... Por acá. Por acá. Acá. Y... Y... Y tú. Ven para acá. Y aquí. Vale. Ya está. Oh. Qué pro. Había que hacerlo de más rápido. Y lo he hecho a la primera. Y por si acaso. Esa de ahí probablemente sea la puerta hacia el otro lado. Porque puedo venir por los dos caminos. Así que ya vamos a abrir esta también. Y se desquemará. ¿Desquemará? Se descongelará la del otro lado. Y de todas formas voy a entrar por esa puerta de ahí. Por la que acabo de abrir. Porque me pica la curiosidad. A ver qué puedo encontrar detrás de esa puerta. Y otra extraviada. No la voy a hacer ahora todos. Las iré haciendo... Fuera de cámara. Porque es un coñazo ir haciéndolo en cámara todo el rato. Todo eso. Pero bueno. Lo iré haciendo. No os preocupéis. Y vamos a ver que... ¡Ah! Esta de aquí. ¡Oh my dog! Vamos a ver qué pasa si golpeo esto. Oh. Me pica muchísimo la curiosidad. A ver. Vamos a ver. Nos ponemos aquí. Y... ¡Pumba! Vamos a ver qué abrimos. ¡Ah! Hacemos que suba. ¡Ay! Hacemos que suba. Arriba del todo. ¿What? ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Se ha abierto una de abajo. ¿Y por qué de abajo? A ver que... ¿Cómo podemos llegar a la de ahí abajo? Vamos a quitarnos esto otra vez. Porque el gorón no es que salte demasiado. Y hago los saltitos chupis. Me gustan mucho. Por acá. Por acá. Por aquí. Y... Por acá vamos a salir. Y lo que voy a hacer es... Probar a tirarme porque me pica la curiosidad. Bueno. También lo que voy a hacer es coger aquí flechas y magia. Ya... ¡Ah! He dicho flechas también. Ahí me gusta. Ya tengo todas las flechas otra vez. Vamos a salir por la puerta que ya digo... Va a ser la del otro lado. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Voy a probar a tirarme por aquí. ¡Yuhuuu! ¡Fiesta! ¡Pum! ¡Ah! Esto probablemente será para bajarlo. No voy a hacerlo. Lo que quiero ver es a dónde me lleva... Eh... No recuerdo cuál era por la que... Creo que es por esta. Eh... Sí. Vale. Ahora que puedo desquemar esto... Desquemar. En fin. ¿Por qué digo desquemar? ¿Será deshelar? ¡Ah! Pues tengo en mente las flechas de fuego que queman y tal. Vamos a ponernos en Deku. ¿Dónde estás? Deku. Eh... Por aquí. Por aquí. No. Ah... Es que tengo los botones... No los tengo mal puestos, pero sí los tengo diferentes. Vale. Vamos a ponérnoslo aquí de momento. Vamos a cambiarnos rápidamente en Deku. Y vamos a ver a dónde nos lleva esto de aquí. Aunque tengo una cierta ligera idea de dónde nos va a llevar. Sí. Esa Deku de ahí. Para pillar a... Por ahí por dónde hemos venido. Ah. Es lo he soltado a una de estas. Iba a decir para pillar una... Una hada extraviada o algo. Pero... Ah. No, no, no. Ahí hay algo. Vale. Vamos a ir para allá. Hay más. Ah. Vale. Para volver a donde estábamos antes. Ok. Ah. Pues entonces es simplemente por si te caes o algo. Para que puedas volver a subir. Pues no me preocupa entonces. Vale. Eh... Vamos a tirar por aquí. Vamos a quitarnos la hoja de Deku. No merece la pena. Vamos más rápido más que nada con las orejitas de Kone. Las orejitas de conejito. ¿Por qué haces eso? Qué rabia me da. Y... ¿Por dónde vamos a meternos? Ahora solamente podemos meternos por... Eh... Por esta puerta no nos interesa, creo. ¿Por dónde? No podemos ir por ninguna. Vamos a meternos por esta de aquí. Y... Nos lleva a... A esto que ya hemos estado. Mmm... ¿Dónde puede ser algo nuevo? Eh... Por el principio de las morras, creo. Vamos a meternos por la puerta roja. Creo que es por la puerta roja por la que tenemos que meternos. Además hay un sitio donde me gustaría ir. Y es... Este no es... Cállate, perro. Vale, eso no me interesa. Ah, me interesa por la de la derecha. Vale. Ahora vais a ver qué es lo que quiero hacer, simplemente. Y es que quiero petarme... Vamos a coger... Porque creo que... Ahí hay un cofre. ¿Dónde está el arco? Siempre me equivoco... Bueno, pues ya está. Vamos por la izquierda. Siempre me equivoco de botón. Esto de aquí. Para ponerte el arco un poco coñazo. Para ponerte las flechas de fuego y demás. Pero bueno, tampoco vamos a... A... Quejarnos. Esto para acá. Esto para acá. Y ahí hay un cofre. Que para cogerlo necesitas la lupa de la verdad, creo. Y vamos a matar al bicho este también de aquí. Y nos quitamos de lío. Ah, he dicho al tío este de aquí. Me da coraje también que tarde un poco en lanzar las flechas. Pero bueno. Y... Nos ponemos aquí. Vale. Y como siempre, como esto es terreno helado, creo... Eh... No sé si es terreno helado. Creo que no. No. No es terreno helado. A ver. Esto para acá. A ver si... Sí, es terreno helado. Vale. En el terreno helado ya sabéis que se mueve más lento el gorón. Y vale bien para hacer este salto. Uy. Vale. Muy bien. Vamos a quitarle otra vez el gorón. Y ahora subimos por la... Por la aquella de allí. Por aquella de... ¿Qué hace, Link? Vamos a coger el cofre. Aunque va a ser una de extraviada. Pero... Bueno. Vamos a cogerlo. Necesito ponerme... Vamos a ponernoslo aquí. Ya que tengo las orejas de conejo puestas. ¿Dónde está ese cofre? ¿Había un cofre? ¿Había un cofre? Ah, no. ¿El cofre dónde está? Está... Yo sé que había un cofre. Ah, que me caigo. Ah, pues entonces no sé para qué lo he hecho. Hay un cofre en algún lado, pero no sé dónde. Seguro que lo estoy teniendo delante de mi nariz y no lo estoy viendo. Bueno, el caso vamos a seguir subiendo por aquí de todas formas. No creo que haya nada interesante. Y aquí hay que hay... Eh... Vale. Esto es fácil. Simplemente pasar un poco del tema y darle con la... No necesitamos ya ni las flechas de fuego porque lo he desquemado. Así que lo he desquemado otra vez. Ah, pues sí. Necesito las flechas de fuego. Pues pongámonos las flechas de fuego para subir tranquilamente. Y... Valle. Valle, vaya. Muy bien. Aquí. Y... Y... Otra vez aquí. Vale, ya. Se descongela. O sea, se congela otra vez. No sé hablar. Ahí sí hubiera venido bien lo de desquemarse. Que tampoco está muy mal dicho. Pero bueno. Al menos... No es justamente lo contrario de lo que quería decir. Hay un cofre pero no sé dónde está. Porque hay un cofre. No, no hay un cofre por algún lado. Está ahí el cofre. Ah, está ahí arriba. ¿Y cómo se espera en que lo vaya a coger? A ver, vamos a probar una cosa. Eh... Vamos a hacer esto de aquí. Y... 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 Vale. Vamos a montarnos. De hecho, voy a quemar también al bicho ese. Ese cofre... Quiero cogerlo. Aunque luego va a ser una de extraviada. Pero bueno. A ver. Vamos a matar al bicho este para que no me toque las narices. Ah. No me... Vale. No me queda magia. No importa. Ah. No. No hay nada ahí arriba. No sé cómo coger aquel cofre. Probablemente... Quizás la lupa de la verdad. Vamos a probarla. A ver. Apenas usar la lupa de la verdad. No estaba morra. A ver. Eh... Vamos a mirar así. Sí. Eh... Con la lupa de la verdad. Me he quedado sin magia. Con la lupa de verdad hay un sitio por donde puedo pasar. Eh... Así que vamos a intentar coger magia. A ver si el bicho este me dropea magia. A ver. Tú. Muere. Muere. Bellaco. Traitor. No. Me ha dado flechas. Vale. Pues nada. Da igual. Ahí tiene que haber algo. Vamos a bajar aquí abajo. Aquí tiene que haber flechas o algo. Flecha. Flecha no me interesa. Me interesa magia. Y... Y esto de aquí. Tampoco me interesa magia. Creo que ya no está congelada la cosa esa. A ver. Soy muy lento haciendo las cosas así que me lo vais a tener que perdonar. Vamos a coger con flechas normales. Lo que pasa es que no tengo la lupa de la verdad. Pero bueno. A ver. Porque suena música de batalla. Y... Esto de aquí. Vamos. Ahora. Lo que pasa es que no tengo la lupa de la verdad para ver el camino. Ah, más o menos le he echado un vistacillo antes. Así que... Oh, pues no. Bueno, no importa. Voy a conseguir magia y voy a hacer eso. A ver si hay el cofre de algo importante. Si no es nada importante, no os lo enseñaré. Ya está. Porque si ve que es una lupa extraviada, no os lo enseño. Una lupa extraviada. Una lupa extraviada. Una lupa extraviada, no os lo enseño. Y bueno, gente. Era una lupa extraviada. Así que he pasado de enseñároslo. El camino era muy fácil de llegar por otro lado. Así que simplemente vamos a seguir subiendo por aquí. Que este es el camino por el que todavía no he pasado. Estamos en la segunda planta todavía. Pero vamos. Ahora vamos a ir a la tercera directamente. O voy en Goron. O me pongo la gorrita de conejo. Pero no me gusta ir sin nada. Vale. Que hay por aquí. En este camino no he estado. Vamos a ver en qué parte del mapa estoy. Uy. Estoy en la tercera planta. Pero me faltan tres cofres por coger. Ahí hay otro cofre. A probablemente sea el de la llave maestra. Vamos a intentar subir para arriba. A ver por dónde podemos ir. Ah, ahí hay un sitio para llave. ¿No tengo llave? Genial. Adoro no tener llave. ¿Por qué me podría dar una llave? El sitio ese. El sitio en el que había... En el que me ha costado entrar. Podría haber una llave. Vale. ¿Y aquí qué leéis hago? No puedo hacer nada por aquí. Podría haber tenido una llave el sitio ese. ¡No! ¡No, no, 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 no. Odio mi vida. Bueno, lo que voy a hacer es buscar una llave. Buscar algún sitio por el que no haya pasado todavía. Por un cofre con una llave pequeña. Y continuamos. Porque si no, vamos a estar aquí todo el día. Y he hecho que aparezca un cofre. Vale, tenía... Mira que lo sabía. ¿Por qué no habría matado al que me faltaba? Ahí está el cofre. Y es un cofre dorado. Así que tiene a la fuerza el... Una llave pequeña. ¡Qué rabia me ha dado! ¿Por qué siempre hago esas cosas? No sé por qué hago siempre esas cosas. Yo lo siento mucho, pero sí es cierto que siempre lo hago. Vale, bueno. Pues vamos a coger la llave pequeña esta de aquí. A romper esto. Muy bien. ¡Uy! Un corazoncito y todo. Creo que nos hacía falta. Hay un par de hadas ahí. Nuevamente. Ya las iré consiguiendo todas. Y vamos a coger el cofre. Que este sí tiene una llave pequeña. Y con la llave pequeña podemos abrir el que nos faltaba. ¡Ah! Si veis, llave pequeña. Vale. Pues lo que vamos a hacer es... Bueno, creo que no vamos a tardar en llegar a la tercera planta. A menos que me caiga porque... Bueno, está mal decirlo. Pero soy tan manco que es muy fácil que arme por cualquier sitio. A ver. Vamos a ver cómo se subía más para arriba. No me acuerdo cuál era el camino hacia arriba. Ahora que estoy aquí en la segunda planta. Sí, bueno. Esto es lo típico. ¿Vale? Seguimos subiendo. Ah, vale. Ah, ya sé por dónde. Vale, ok. Uy, debería dejar de decir... Vale, ya. Sí, guay. Venga, sí. ¡Uy, qué rabia! Vale. Ahí está. Aquí. Y lo que sí va a pasar es que me va a acabar la magia. Lo bueno de esto es que justamente ahora cuando salga hay bastante magia. Nada más salir... Es un sitio donde... Ojo, recupero toda la magia que me falta todo el rato. Saltando... Y aquí. Es aquí. Justo en la puerta esta hay mucha, mucha magia. A ver. Aquí. Uno. Y aquí está el otro. Con eso ya va de sobra. Y es por aquella puerta. Vale. Venga. Qué rabia no haberlo hecho eso antes. ¿A vosotros no te has rabia cuando pasan esas cosas? A mí muchísimo. Ah, podía haber llegado directamente rodando. Lo que pasa es que me da miedo. Luego cojo y me caigo y no me apetece. Por aquí. Y por aquí. Por la derecha. Muy bien, Jake. Muy bien. Vamos avanzando, ¿eh? Vamos avanzando. Qué susto me ha dado ahí de repente. ¿Qué va a haber detrás de esta puerta? ¿Bichos de estos? Vale. Estos bichos no me dan miedo. Bichos mueren fácil. No hace falta... Ah, estos son grandes y se dividen en dos. Vamos a matarlos a todos por si acaso. ¿Me están tirando mierda? Me están tirando mierda. Y falta otro. No sé. Muere. ¿Para qué complicarme más la vida? Y aquí otro más. Muere también. Y ya está. Ya no hay más. De hecho se sabe que no hay más porque ha dejado de sonar la musiquita de eso. Vale. Ahí hay algo segurísimo. Vamos a ponernos la lupa de la verdad. Sí. Vale. ¿Y cómo llego hasta ahí? Hay algo por lo que... No quiero gastarme toda la magia. Voy a sacarme el gorón este. Y voy a... Pero no hay un cofre ni nada, ¿no? Ni hay ni un camino. Esto es para seguir yendo hacia arriba. Vale. Pero ¿qué camino hay por ahí? No hay nada. A ver. Vamos a mirar con tranquilidad. Hay un camino por el que puedo pasar. Y de hecho voy a mirar al techo. Ah, ahí está. Vale. Ahí está. ¿Qué tramposíos son? Yo creo que está eso siempre ahí para que... A ver. ¿Por qué he hecho eso? A ver. ¿Puedo tirar estos de aquí? ¿O no? Ah, no. Caen solos, ¿no? Ah, vale. Se regenera. Entonces, ¿por dónde? A ver. ¿Qué hay aquí arriba? ¿Son pilares que sostienen esto? No hay nada. No puedo llegar ahí de ninguna manera. Ah, vale, vale. Ya sé. Es para bajar. Viniendo desde arriba para bajar. Vale, vale, vale. Venga. Vamos a seguir subiendo. A ver si al menos consigo el... La llave de la mazmorra en este episodio. Y... Oh, oh, oh. Ahí hay bichos. No me gustan. Vamos a ponernos en gorón. ¿Qué son? ¿Son lagartos feos? ¿Lo he matado ya? ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? ¿Qué triste es vuestra vida, no? Hay danadas. Una edita. Encontraste una sal... ¡Ah, qué cerdo! ¿Cómo me ha golpeado? ¿Quién te crees que eres? ¿Te crees muy chulo? Toma, muere, perra. Muere, perra. No, ya había muerto de todas formas. Debería decir, muere lagarta. Y otra hada extraviada, vale. Muy, muy interesante. Necesito 15 y no las tengo todas, así que... Y... 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 ¿Para dónde nos lleva esto? Esto aquí. Por ahí no puedo pasar. Por ahí. Ahí está el boss, ¿no? Tiene toda la pinta de que está ahí. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Vamos a tirar para acá de hora adelante. Y probablemente necesita abrir algo aquí. No sé de qué. Vamos a romper esto. Fuera y fuera. Vale. ¡Uy, rupias! ¿Y esto será magia, probablemente? Eh, sí. Vale. Ahí está la llave de la mamorra. Sí, 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 señor. Vale, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Y... ¡Oh! Estrecer otra vez. Y este... Tiene pinta de ser más coñazo. Vale, no importa. Ya le he pillado el truquillo a este, no creo que me vaya a costar. Así que lo que vamos a hacer es quitarnos la máscara de Goron. Bueno, tampoco me la voy a quitar. Sí, me la voy a quitar, pero lo que voy a hacer es ponerme la máscara de conejito. Y ir quitándome esta, vale. Con la máscara de conejo yo creo que va a ir mejor. Además tengo cuatro corazones ahora mismo, así que... Entonces tenemos que esperar a que salga. Porque si no, se esconde porque es un cobarde. Qué tío más odioso. Vale, ahora que ha salido ya, métele un espadazo. ¿Son cuántos espadazos? Eran dos en esta fase y otras dos en la fase normal, ¿no? Vamos a hacer otra vez que salga. Sale y una vez que sale parece que va a hacer su máscara, pero te golpeo antes de tiempo porque soy más rápido que tú gracias a las orejitas de conejo. Vale, otra vez sale. Muy bien. Y muere. Ahí está la puerta por la que tengo que pasar, ¿vale? Para que lo podáis ver. Pues este parece que tiene más corazones. O sea, que tiene más... Más golpes. Ya van cuatro. Madre mía, ¿cuántos golpes quieres que le den? Y... ¿Por dónde? Por ahí sale ahora. Salí... ¡Ay! Ha estado a punto. Vale, no importa. Lo que me gustaría es poder darle con el ataque giratorio, pero bueno, no importa tampoco. Y con el ataque giratorio le haría bastante más daño. Pero así hacerle pum. Pero no da tiempo a este bicho. Vale, ¿dónde estás? ¡Uh! Estás lejos esta vez. Madre mía. A este no llego. A este no llego, no llego. Llegué. Vale, muy bien. Y todavía lo peor de todo es que todavía queda esta parte de aquí. Vale. Se empieza a mover por todos lados. Y... A menos no ha ido a los teletransportadores, hijo de perra, todavía. ¿Qué haces? ¿Qué le deja de huerte como si fuéramos? ¿Dónde está? Es ese de ahí. Vale. Es fácil de ver quién es. Es el único que no es tan invisible como el resto. ¿Dónde estás ahora? Ahí estás. Vale. Además, antes de que haga su ataque, ha pasado un tiempo, así que es bastante, bastante sencillo. ¿Y quién es ahora? ¿Eres tú, mi amigo? Ah, no lo veo. ¿Eres tú, mi amigo? No. Todavía no he dejado que me haga ni un solo ataque. Es increíble. Estoy mejorando muchísimo en este juego. ¿Quién es? Es este de aquí. Vale. ¡Ay! Lo ha soltado. Me ha dado, pero yo también le he golpeado. Ha sido un... Podría haber sido un KO doble. Oh, está todo mucho más clareado. Y muere. Ah, esta vez no me ha dado tiempo a darle. ¡Qué rabia me da cuando eso pasa! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Oh, estás muy lejos. No creo que pueda darte. No. Estaba muy lejos. A ver, cuando está arriba no mola tanto. Oh, este te he visto de lejos. Bueno. Todavía no. ¿Qué asco de espada tengo? Madre mía. Tenía que ser tan pequeña. Eres tú, no el del medio y medio del que estás la mía. Vale. Ya está. Acabado con él. Creo. Digo. Sí, vale. Acabado con él. Vamos a poder conseguir la llave de la mamorra. ¡Yuhuu! Está aquí detrás. Baja a cogerla. Baja por ella. Sí, señor. Tiene un nina, 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 nina. Bueno, ya está. Voy a dejar que suenen los musiquitos de los juegos antes que poner yo los efectos sonoros que para eso se han creado. Y tiene la gran llave. Ahora puedes encontrar la cámara del jefe donde se esconde el jefe. Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Creo que esto ya ha quedado bastante largo. Más de 20 minutos. Pero bueno. Al menos ya estamos terminando esta mamorra. Lleva siendo hora. Así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme y no me veo en este episodio y nada más. Así que bye.